Cuando los baratos se hircan No más cuánto es el valor para componer Pero a este celular le va a costar carito la reparación Es un celular de antiguo y para ver las piezas si es que existen todavía Me tocaría ir a la Simón Bolívar a ver si es que me encuentro ¿Y cuánto más o menos costaría el precio? El alegro de mi celular, sí Verán que es una reliquia esa Son de esos buenos La verdad, la verdad El arreglo de este celular le cuesta entre los 100 dólares a 150 dólares ¿Qué le parece a caballo? Pero si ya le compro en dólares al cachinero Y usted le va a cobrar 100 a 150 dólares Le va a salir más caro la reparación que lo que haya comprado Así es mi don Aquí le cobramos todo nuestro trabajo No más por lo que cuesta Así que si es que quiere, le damos la levante No, 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 no Préstenle celular, en tal caso me compro un nuevo Ha 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 ¡Gracias!